Buenos días, nos encontramos en la Escuela Municipal Ramón Asimón. Estoy acompañada de la directora Merche y de Almudena, una profesora de la Escuela Infantil. Quiero comunicar que a partir del 16 de abril se va a abrir el plazo de matriculación para los niños nacidos del 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre del 2017. Este año la matriculación cambia un poco, se va a hacer en dos fases. La primera fase va a ser para la matriculación de los niños de 0 a 2 años y luego se hará otra matriculación para los niños de 2 a 3 años. ¿Por qué hemos separado la matriculación este año? Porque Consejería nos ha comunicado que se va a hacer cargo de las aulas de 2 a 3 años. Entonces, queremos sacar la matriculación de esas aulas a la vez que la matriculación que sale en las aulas del Colegio Gómez Navarro y de Alfonso el Sabio de 2 a 3 años. Como os ha comentado Cari, del 16 al 20 de abril se abre el plazo de niños nacidos en el año 2017. Las solicitudes se deben de presentar aquí en la escuela infantil y os comunicaré también, bueno, os voy a decir los diferentes plazos que hay en ese proceso de matriculación. Varemaremos del 23 al 26 de abril. Publicaremos las listas provisionales en la escuela el 27 de abril. Las reclamaciones a esas listas se podrán presentar en el Consejo Escolar de la Escuela del 2 al 4 de mayo. Y el 9 de mayo se publicarán las listas definitivas. La formalización de la matrícula de los niños nacidos en el 2017 se hará a la vez de los niños nacidos en el 2016, que será del 14 de junio al 2 de julio, como ha marcado Consellería. Bueno, comentaros que la hoja de solicitud la podéis obtener viniendo aquí a la escuela o bien sacándola por la página web del Ayuntamiento de Novelda, en la parte de Educación, Escuela Infantil, Ramón Asimón. Bueno, las plazas que sacamos son en total 26 plazas de niños nacidos en el 2017. Las vacantes para niños nacidos en el 2016, es decir, para las dos aulas de 2-3 años, estamos pendientes de la ratio que Marque conseguiría. Más adelante os informaremos de la cantidad de vacantes.